Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo podcast de Lisha Scott MMA y esta vez es muy especial porque por primera vez estaremos haciendo como que dos entrevistas en un solo podcast ya luego si quieres escuchar una entrevista en específico lo puedes hacer en YouTube ya que también los podcasts se suben en YouTube en formato de video podcast así que si quieres ver las entrevistas en YouTube se te hace más cómodo por allá ve a YouTube y escribes Lisha Scott MMA y ahí aparecerá mi canal y obviamente las entrevistas del nuevo episodio que como habrás leído en el título tendremos en este podcast a Silvana Gómez peleadora argentina que estará en el Dana White Contender Series y por supuesto también tendremos a Jocelyn Edwards peleadora panameña que ya está en la UFC y tiene también combate en octubre yo me presento yo soy Lisha Scott soy el host de este podcast que se publica cada lunes cada lunes se publica un nuevo episodio de Lisha Scott MMA y si lo puedes encontrar en tus plataformas de podcast preferidas dígase Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Stitcher, Deezer entre otras y por supuesto como ya dije en YouTube en formato de video podcast así que tienes las dos opciones y bueno ya sin más vamos a empezar con la primera entrevista que será con Silvana Gómez y luego nos vemos en la siguiente con Jocelyn Edwards tenemos una invitada que tendrá acción en el Dana White Contender Series en el mes de octubre nos acompaña Silvana La Malvada Gómez ¿Cómo estás Silvana? Hola, muy buenas tardes muy bien, muy contenta de poder tener esta entrevista y de poder expresar más o menos cómo va todo y nada, muy contenta de poder participar en Dana White Silvana que vienes del entrenamiento me decías ¿verdad? ¿Cómo fue todo? Sí, recién, recién terminamos de entrenar una jornadita intensa a la mañana hicimos striking así que nada, ya ajustando detalles porque ya solo queda dar el peso y disfrutar de la pelea Así es, ¿cómo te llega la llamada del Contender Series? ¿Cómo se ponen en contacto contigo? Se pusieron en contacto a través de mis managers de Iridium Sport Agency y de Raúl Arbizu y me llegó, teníamos un grupo y me llegó un mensaje no lo había visto, estaba saliendo de entrenar y me estaba yendo a trabajar y nada, en el camino me llamó por teléfono y me dijo Silvana, ¿leíste los mails? No, Tichet ¿Y qué? ¿Te llamaron de Dana White Contender Series? No, me quería morir fue tremendo iba en el ascensor y estaba gritando sola y dije, Tichet, espere por favor y me cortó, me dice, ya te llamo y me dejó ahí como súper intrigada pero fue una de las mejores noticias que recibí Creo que una vez ibas a participar y no se pudo, ¿verdad? No se pudo en el 2018 por una lesión que tuve y bueno, me tuve que bajar de la pelea pero bueno, trabajé muy duro para poder tener la oportunidad otra vez Sí, tres victorias consecutivas, ¿no? Para que mi audiencia te conozca un poco más ¿Qué tipo de peleadora eres? ¿Grappler, striker, balanceada? Soy striker pero estos últimos años la idea era no tener huecos, ¿no? Tratar de trabajar en lucha también mi jiu-jitsu mis finalizaciones buscar finalizar peleas en realidad trato de completarme, ¿no? y de ser una peleadora completa Sí ¿Tú estás participando en Total War? Creo que es el programa donde participas ¿Qué la gente puede encontrar ahí? Pueden encontrar un programa informativo de diferentes eventos de UWC y también poniéndole un poco el toque de lo que a lo que me dedico, ¿no? de ser peleadora de MMA y de comentar todo sobre los eventos de las peleas pasadas o las peleas que están por venir haciendo conocer un poquito a cada uno de los peleadores y del esfuerzo diario, ¿no? Así que eso más o menos es a lo que me dedico ¿Y cómo es que el Entra en Gym pasa a ser un nacio más de América a ser probablemente si no el mejor uno de los mejores de América? Bueno, primeramente porque primeramente porque tenemos al campeón del mundo, ¿no? Brandon Moreno eso fue una de las cosas tan importante para Entra en Gym y no, y después está lleno de peleadores que estaban dentro de la UFC cuando yo llegué y yo creo que eso es lo que lo caracteriza ahora ahora, hoy en día y también, bueno ahora ganó Michael Morales también su contrato UFC entonces para mí es el más importante de Latinoamérica y también me di cuenta que hay mucha presencia argentina te sientes como en casa ya, ¿no? Sí, sí primero el primero y único cuando yo llegué era Marcelo Rojo y bueno es más que a través de él conseguí el contacto con el teacher con Raúl y nada me recibió con las puertas abiertas siempre tratando de aportar, ¿no? fue uno uno de los pilares importantes en mi carrera este último este último tiempo porque la verdad que ayuda mucho a los atletas si te ve que trabajas duro y tienes el talento y estás enfocado en esto realmente ayuda mucho a los atletas ya para ir terminando ¿qué la gente puede esperar de tu combate en el Contender Series? Y yo es algo que lo esperé hace mucho trabajé muy duro para eso entonces yo soy una peleadora entregada siempre al 100% tengo muchísimas armas de las cuales si antes era una peleadora que daba show ahora muchísimo más entonces voy por todo es mi noche siento que es mi tiempo es el momento quizás no estuve antes porque no tenía que estar entonces es mi momento y me siento muy muy preparada para esta pelea Bueno ahí lo tuvieron gente estoy muy agradecido que Silvana me haya dado esta oportunidad a este espacio lo vamos dando por acá Silvana espero que tengas una buena tarde gente las redes sociales de Silvana las voy a dejar en la descripción de este video para que vayan y le den apoyo y también en este canal te vamos a dar seguimiento Silvana muchas gracias muchísimas gracias y los espero a todo este 12 de octubre para darles un show realmente que disfruten mi pelea y voy en busca de ese contacto Bueno esa fue la entrevista con Silvana Gómez espero que te haya gustado si fue así dale click al botón de me gusta suscríbete y activa la campana de notificaciones porque la verdad es que imagínate no es nada fácil tratar de contactar con estos peleadores que están siempre tan ocupados pero siempre algunos muy muy humildes respondiéndote y todo cuando menos te lo esperas te responden te dicen sí tal día y coordinan con uno y eso la verdad es que lo agradezco infinit bueno ya no sé cómo decirse la palabra infinitamente tal vez era la palabra que iba a decir pero bueno vamos ahora a hablar con Jocelyn Edwards vamos a hablar con Jocelyn Edwards a ver qué nos tiene que decir y espero que claro que les guste les traigo a Jocelyn Edwards peleadora de UFC panameña que tendrá acción el día 23 de octubre me parece contra Jessica Rosklar cuéntanos cómo estás Jocelyn y saludos gracias por la invitación estoy muy bien gracias a Dios aquí en en vida de casi descanso Jocelyn cómo cómo va la preparación para ese combate que falta poco ya bueno mi preparación va excelente ya que que me iba a pelear el 28 de de agosto mi oponente no sé no sé qué pasó creo que se lesionó y luego me cambiaron la pelea para el 23 de octubre contra Jessie y he tenido un campamento largo he sabido sacarle beneficio a ese campamento aprendiendo mejorando y tomando todo lo necesario para ganar mi pelea este 23 cuando cuando tú empezaste un UFC tomaste o sea llegas debutas ganas y tomas una pelea en corto aviso ¿crees que fue un error o fue buena la experiencia? no siento que que no no fue un error de todo hay que sacarle provecho yo le supe sacar provecho a esa derrota que tuve la que tuve anterior a tuve mi debut luego mi segunda pelea que fue también con corto aviso casi bajándome en avión de Abu Dhabi ya ya me estaban comunicando otra pelea y yo supe sacarle provecho la gente piensa que porque uno tuvo una pérdida ya de verdad ya perdí todo la verdad hay muchas cosas buenas de esto que de repente cosas muy personales que ya no se pueden decir pero para mí me pareció una bonita experiencia y siempre y cuando yo pueda pelear siempre voy a pelear porque yo siempre ando activa y ando entrenando hay veces que sí uno se tiene que tomar un poquito de tiempo para estudiar a su oponente pero es una peleadora que le gusta estar activa y yo puedo pelear cinco veces en dos meses o tres meses o un año o seis veces y yo lo hago y siempre lo voy a hacer yo creo que mientras más activo es un peleador mejor le puede ir yo creo que más que nada a la UFS le gustan los peleadores activos conociste a Chris Cyborg ¿no? ¿cómo se dio eso? Sí estaba haciendo mi campamento para la pelea que iba a ser el 28 de agosto la que no se dio y estaba entrenando en Kings con el mestre Rafael Cordeiro y nada allá se dio todo para entrenar con Chris Cyborg gracias a Dion Barbosa que es una ejercita de judo de Brasil ella es amiga de Cyborg no sé entrenar con Cyborg y entrena en Kings también Cyborg es parte de Kings siempre toda la vida desde parte de Brasil que venía con el mestre la cosa es que Cyborg ya tiene su gimnasio y el mestre me dijo sabes que Cyborg te va a ayudar para esta pelea que viene porque la rival que iba a tener era un estilo de que Cyborg me podía ayudar y Cyborg me dijo a la orden tráiganla y nada me recibió con los brazos abiertos y pude hacer un buen entrenamiento detallitos mejorando perfeccionando mis cosas aprendiendo mañas de Cyborg de 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 la verdad fue muy muy de mucho gusto entrenar con Cyborg ya que desde que yo comencé tenía mi apenas estaba aprendiendo a pasear y sabiendo que era MMA ya yo venía inspirándome de Cyborg y teniendo la oportunidad me da hora de poder entrenar con ella y ya sabe quedó el campo abierto de que cuando yo esté en California pueda entrenar con ella pues es mucho gusto para mí y nada agradecida porque me me ayudó mucho ese tiempo que estuve ahí en California ya hablando de los estilos para que la gente de mi audiencia que a lo mejor no te conozca qué tipo de peleadora eres striker grappler balanceada full striker y amo ser striker porque vengo de mi primer deporte fue boxeo y cada vez siempre quedo con el estilo ya de de arriba oye y cuéntanos qué se siente estar en la UFC ya creo que para muchos la UFC viene siendo el top ¿no? o sea ¿cómo es estar en la UFC? es una experiencia muy bonita ya que todo peleador cuando comienza las artes marciales mixtas siempre quiere llegar a lo que es el top de las artes marciales mixtas y esto es que más arriba de la UFC no hay más nada es la mejor liga que es donde el arte de MMA que comienza es donde más alto puede llegar es la UFC y se siente muy bonito porque personalmente cumplía el sueño de estar ahí ahora falta ¿sabes? el sueño de mantenerte y ser peleador activo y ser peleador por muchos años de UFC y mantenerte en esta liga entonces es una experiencia bastante bonita me siento orgullosa de mí de mi trabajo que gracias a Dios a mis entrenadores y a todo el equipo pude llegar y más que nada es un trabajo en equipo así que ahora falta hacer mi trabajo que es personalmente yo que nadie lo va a poder hacer por mí es mantenerme claro también supe que te invitaron al municipio de Panamá una que otra vez también creo que conociste a Mariano Rivera Mariano Rivera es una leyenda de los yankees y del béisbol en general o sea ¿cómo se ha sentido el apoyo de Panamá? ¿cómo tú sientes a los panameños siguiendo tu carrera? ¿se siente realmente ese apoyo o tú crees que en general son los latinos en general? el apoyo panameño el calor panameño pinta sentidos desde el principio y antes que llegar a UFC que estudiaba en una liga que se llama UFC la única que hay en Panamá también me apoyaba llegando a UFC y siendo la primera panameña en llegar y debutar y ganar y todo el proceso se ha sentido más se ha sentido más en cuanto a la experiencia de conocer a Mariano Rivera pues fue una alegría una alegría para mí en el sentido de conocer a una leyenda del béisbol un hombre que hizo historia 100% panameño en el béisbol y que triunfó y también alegría más porque lo conocí y pude contarle a mi hermanito que mi hermanito es béisbolista de que como decía Mariano Rivera me hablé de ti porque yo mi hermanito es béisbolista ahí comentando todo lo del béisbol porque digo soy fanática del béisbol gracias a que mi hermanito es béisbolista pero no soy de esa de que si me siento en una grada a béisbol que no sea que me duermo y me duermo entonces pude me estuve muy muy contenta porque más que todo pude contarle a mi hermano y conocí a Mariano Rivera y todo lo demás y claro fue la presidencia hace tiempo fui al municipio y tal vez eso fue la presidencia que lo conseguí saliendo de una reunión te preguntaba porque conozco que en Panamá lo que se sigue mucho puede ser el béisbol fútbol el mismo boxeo Roberto Durán pero la MMA no sé qué tantos seguimientos tenga la MMA por eso te preguntaba pero qué bueno yo creo que en general en Latinoamérica la MMA está creciendo muchísimo está ganando atención también te iba a preguntar sobre la línea de la CIS cómo hace este señor para manejar tantos peleadores y lo que he visto en las redes es que el señor se comunica como con todos hoy por hoy es uno de los mejores agentes que hay en el deporte cómo es tu relación con él mira Arias Dalassi es una excelente persona antes de que pudiera tener la oportunidad de firmar con él y aclaro que todo esto se dio gracias a Víctor Lávila Arias es una excelente persona tiene demasiado de peleador y a todo le presta atención sin creerlo tiene la comunicación antes sí antes de pelear de hecho antes de mis dos días anteriores llamo a Víctor quería hablar conmigo como yo estaba concentrada y a veces Víctor me dice cuando estás en un día el mismo día del pesaje olvídate del celular por favor porque a veces yo estoy como que o quiero responder a todo o quiero agradecerle a todo pero a la vez no te puede porque uno tiene que está concentrada en el momento de los días antes previo a la pelea y pues él llamó a Víctor y me saludó me deseó éxito él siempre está pendiente de su peleador y pues es algo increíble porque digo tiene más de 20 más de 25 peleadores en la UFC y seguro aparte de todo su negocio y todas sus cosas que hacen pero sí siempre anda muy pendiente y es una excelente persona como manager y como persona porque más más que manager trata como de de desearte lo mejor de siempre estar contigo siempre estar pendiente estar pendiente cada detalle a todo igual que que Víctor Dávila que siempre también anda muy pendiente de de qué necesitamos y cómo nos sentimos como peleador y de ese consejo y siempre anda pendiente de que si uno está desanimado si uno está triste de todo sinceramente aquí donde estoy es lo mejor que me ha podido pasar y no lo digo para para hacerlos ver bien a ellos lo digo porque es lo que siento y es lo que estoy diciendo cuando yo cuando yo veo que algo me está bien yo sinceramente lo puedo decir en cualquier medio o en cualquier momento pero sinceramente es el mejor equipo que me ha tocado ya para ir terminando últimas dos preguntas ¿qué podemos esperar de tu pelea el 23 de octubre? bueno el 23 de octubre ¿qué pueden esperar de ellos en Iedua? si voy a dar lo mejor de mí soy una peleadora totalmente aguerrida que pelea siempre con esa 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 furia que tiene ese corazón por dar lo mejor por dar lo mejor por mí por la gente que me apoya por la gente que me está viendo y y la gente que se alegra por por mis triunfos y siempre están ahí en las buenas y en las malas y y sabes voy a dar lo mejor de mí estoy preparándome fuerte eh afirando detalles a lo que tengo que mejorar a a lo que tengo que ajustar a lo que me tengo que concentrar en el momento de la pelea sí eh para hacer mejor pelea siempre trato de bueno mi pelea pasada con la primera pelea que debuté siempre trato de ver mi detalle aunque gané digo me falta esto mi pelea pasada anterior que perdí digo tengo que ajustar cosas y los ajusto simplemente los ajusto y me gusta mejorar y cada vez que la persona me vea como que esta pelea ahora está mejorando esta pelea ahora quiere quiere llegar a un campeonato quiere llegar a ganar todas sus peleas seguidas como muchos ¿no? y nada eh voy a dar lo mejor de mí y como siempre y peleando con el corazón peleando alegre y disfrutando este deporte como tiene que ser y lo otro que te iba a preguntar creo que es tu marca la playera que tienes Jocelyn Edwards ¿no? creo que estás vendes tu camión ¿cómo la gente puede encontrarla si hay una manera y dónde se envía? bueno por ahora eh las playeras que tengo las mandaste en Panamá allá donde tengo mi mayor mercado con gente panameña y también gente que no son de Panamá gente de Estados Unidos me están pidiendo pero sabes como tengo la pelea ya faltan tres semanas como ya saben las tiré allá para que las personas panameñas me apoyen y los latinos también que quieren apoyarme me pueden escribir el número que aparece abajo en el en el player que publique y yo pues si puedo hacerse la llegada se la hago llegar ahorita mismo me estoy encargando yo personalmente de las entregas me pidieron unas playeras para acá de Estados Unidos acá mandé a hacer porque pues la verdad no esperé que se me venda tanto por acá y sí al parecer tuve que mandar a hacer acá pero me han pedido me han pedido hasta de Portugal y yo envío para Portugal no tengo y dije mira como me emocionó tanto que dije envío para Portugal ahorita mismo no tengo porque apenas estoy iniciando terminando mi página web para que los envíos sean todo directo y dije mira no tengo envío para Portugal pero si es necesario yo mando que te la envíen o sea para que la tengas antes de la pelea ahora mismo yo me estoy encargando de eso hasta la otra semana porque ya vienes a los momentos de la semana más apretada que es más concentración me estoy encargando de todo porque quiero que todo me gusta soy una peleadora que peleadora persona una persona que que le gusta que todo no gusta que armar con las personas no no claro y cuando uno no hace las cosas uno mismo todo queda mal todo queda mal en el sentido que siempre hay detalles de que tú quieres que quede mejor el respeto y no queda bien porque no lo estás haciendo tú no lo estás haciendo tú entonces es el primer envío el primer envío de suerte y todo y dando las indicaciones de personas encargadas en Panamá y tengo que enviarlo acá a Estados Unidos también hay alguien que me lo envía pero yo estoy pendiente de eso por ahora para que todo salga bien previo a mi pelea para que la gente tenga su playera para que me apoye pero ya después voy a tener una página online y voy a tener todo como por pedido de Panamá Estados Unidos y todo Latinoamérica pero ya de eso me encargo después de la pelea porque en ejercicio claro es mucho trabajo y de hecho que otra cosa que te iba a preguntar yo creo que también como peleador es muy importante tener su marca personal tú la estás haciendo con tu marca Jocelyn Edwards y no sé si también quizás hay peleadores que tienen como en su canal de YouTube no sé publican uno que otro sparring y hay gente que se siente más familiarizado con el peleador tú no te ves a largo plazo creándote un canal subiendo no necesariamente un blog pero una sesión de sparring un día a día con Jocelyn Edwards o algo así no te ves sí de eso tengo mis implementos tengo las lucecitas compro una GoPro para las grabaciones y tengo unas cámaras ahí que quiero hacer eso pero yo a veces me siento como soy una peleadora de que si ves a veces demoro en subir como fotos hay peleadores que suben fotos todos los días y yo como que a veces no puedo a veces a veces mira yo tengo otro mundo en mi mundo de entrenar y me distraigo en otras cosas que a mí se me olvida y de repente tengo como un mes que no subo fotos voy a subir unas fotos así como que no soy esas peleadoras que son tan de redes sociales pero a veces siento que es necesario para que la gente y la persona que te apoyan se sienta la presencia y si tengo eso de hecho tengo mi equipo tengo una cámara tengo una GoPro y que deben hacer ese proyecto de aunque sea grabar unos entrenamientos una corrida a las montañas preguntas y respuestas tal vez si exacto eso va a venir eso va a venir ya de ya prometo hacerlo después de esta pelea la verdad si hace falta la verdad hace falta tengo que hacer sentir más en las redes sociales totalmente bueno Jocelyn no te quito más el tiempo estoy muy agradecido que me hayas dado esa oportunidad el Instagram de Jocelyn se lo voy a poner en la descripción de esta entrevista para los que quieran apoyarla y seguirla pues lo pueden hacer con un clic nada más Jocelyn últimas palabras bueno saludo a toda la gente de Latinoamérica toda mi gente de Panamá todas las personas que estarán viendo esta entrevista gracias por su apoyo espero su apoyo para este 23 de octubre daré lo mejor de mí como siempre soy una peleadora muy aguerrida y que siempre lo da todo y aprecia mucho el apoyo de todo el público saludos ahí tuvieron la entrevista con Jocelyn Edwards espero que les haya gustado este video podcast o podcast en general ya que si fue algo nuevo es la primera vez que tengo dos entrevistas en un solo episodio espero que te haya gustado yo soy Lichal Scott ya sabes donde encontrarme en las redes sociales Lichal Scott MMA en todas las redes sociales además recuerda que si lo ves en YouTube suscríbete y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video podcast y también hagamos directo ya que en YouTube la ventaja de YouTube es que subimos contenido adicional que te mantendrá informado además los martes los jueves y los sábados estamos en directos también es algo pues de parte del contenido del canal de YouTube y por supuesto en formato de podcast cada lunes cada lunes tendrás un nuevo podcast sobre lo que ha ocurrido en la semana de la MMEA o con una entrevista con un invitado y demás yo soy Lichal Scott espero que te haya gustado dale click al botón de me gusta en YouTube suscríbete y activa la campana de notificaciones lo vuelvo a decir y nada nos vemos en la próxima ¿no?